Entre pamplinas y cuentos, escuchen atentos, no se pierda usted, el relato que vivimos cuando fuimos al mismo hotel. Cuando los cuatro nos vimos a llegar a recesión, no hay que ser un adivino, no sé por qué vino, pero el primer lío salmó, a dormir nos fuimos los cuatro, pero cada uno con su pareja. No creen que estos santos cuadros, que eso era una casa trato, que cada coneo fue con su colea. La habitación sesenta y ocho, fue para Loriche y para su nene, y por qué ririó a Panoa, corre antes de que la coja, porque a mí me gusta y tú bien lo sabes, el sesenta y nueve. La noche estaba en silencio, cuando de momento allí se escuchó, un grito con un berrío, risita y suspiro de satisfacción. Lo cierto es que nadie supo, en la habitación que fue, hasta que vi, mapas, no va a cantar, basta, no va a bailar. Todo joven con el torero, que ni va a imaginar, que fue la cansa entera a la hora de clavar. Por eso ahora se explica, que siempre tenga ché, desayunar a huevo, y un par de viste. En el almuerzo, no sé por qué cuento, a dos mesas juntas fuimos a parar, y la comida se guima por fría, cogimos la carta y empezamos a largar, antes que todo, pilló la panoja, un rabo de toro y un nabo picao. Viste lo dice, decía muy tierno, no quiero una lengua que está demasiado. Willy y Pocini, los dos de conejo, con peli y pellejo, salieron borao. Salimos borao. Comer, 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 vaya a pechar lo mismo de comer, pero al llegar los postres, vino el disgusto. Porque a uno de los cuatro, se le fue un punto, nadie supo quién era, hasta que vivimos, lo lichico más moca, que rigadillo. Yo no, yo no, no he sido, yo no, que yo no he sido. No, si yo no te acuso, Germín, pero es que tiene un pestazo, a Casuso por ir. Precisamente ese fue uno de los motivos por lo que yo la dejara. ¡Qué asco, valiente tía! ¡Calla, panoja, porque tú estás en la cama! Es que anda una un poco, malusquilla. Pero, ¿qué chorraba esa porrea, cintilla? Por la mañana a las ocho, zurro, sopolate, cicharrón, una copisuela de cichón, y entre su petón y su petón te insa de discoso. Luego almorzando trapezar, cicharón con una visuela, surraco, salpichón, un cucharón de puchero, cosidillos al cilindrón, tres o cuatro zuleteros y oso maquetese. Y por si te parece zumbo, te empasa, digo zumbo, y te espasurra, velece. ¡Lorís y sati, que peste! La merienda, eso sí, la despasa, ligerilla. Oso, sándwich de sorriso y una cispa, mantequilla. Y aunque cena no cena, como eres tan sucera, antes de besarte el arcobate, y sabes ir y voy a, hasta coger la empatera. Y así es muy fácil, Olici, que cualquiera no se las pise, de una grande escagalera. Nos pusimos la más de orgullosos, cuando por famoso fue la dirección, anunciándonos que en el hotel, una fiesta amaba nuestro honor, y olvidando todos nuestros roces, dijo este reproche, pa' no quedar más. Cuando el baile así comenzó, de pareja fuimos a cambiar, y bailando así, podemos jurar, los guichos ya agarró, que el del trá, al comer beber, se acabó el chapá, la inedra, el whisky, ya está la barra. Con la tarde llegamos los cuatro aquí, para disfrutar de tu carnaval, y la fiesta a seguir. Y fuimos a contar, lo que ya usted pusió, cosa que pasa medio en broma, cosa que la risa funciona, que sobre todo no puede faltar, el buen humor en el carnaval. Ya llegamos al final, ya cogemos el pire, y nos vamos a alargar, otra vez palote, porque estas dos gachis, nos paran de empujar, lo capo llega allí, pa' jatarse de fo, forro, fo, 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 forro, fo, 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 no decimos adiós, pues pensamos volver, con un nuevo follón, pa' enrollarnos por ahí. La 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 Gracias.